Sí, exactamente, el domingo 9 de junio vamos a tener dos funciones, que vamos a hacer de la obra teatral KINAI, que es obra de autoría de un ramaturgo sancarlino, como es Raúl Cray, interpretado también con gente comprometida con San Carlos, como Luchigay y todo un grupo de actrices que van a venir. Y lo vamos a hacer aquí, en la sala del Centro Cultural, del Centro de Actividades Culturales, no solamente por la cuestión cultural, digamos, no por la oferta de la producción cultural en este caso de la obra de teatro, sino que también vamos al acontecimiento donde también de alguna manera es inaugurar o reinaugurar todos los trabajos que se hicieron en cuanto a toda la fachada exterior del edificio, en cuanto al trabajo de bañería, postería y nueva pintura, que realmente le ha dado un realce al edificio en cuanto al edificio antiguo. Entonces la idea es justamente que la gente lo ve, que también se acerque a la obra de teatro que tenemos este domingo. Tiene dos funciones, quiero recordarles que son 19.30 a 21 horas. ¿Esto tiene algún costo en particular o es gratuito? No, no, la entrada va a ser libre y gratuita, lo que no hay es reserva de localidades, así que quienes vengan que lo hagan con el tiempo necesario. Y bueno, si vemos que queda público o que no puede ver, veremos en otras funciones otro domingo. Hablamos un poco de estas obras, era una necesidad, ¿no?, poder hacer alguna refacción en lo que es la fachada de este lugar. Sí, sí, estos son edificios antiguos que hay que mantenerlos mucho. La idea era darle, jerarquizarlo como tal, entonces se trabajó sobre eso, con el picado de ladrillos, el revoque externo, el permeabilizado, hicimos una doble pared por el tema de humedad para que, digamos, protegerlo mucho más. Y todo un nuevo color de pintura. Y bueno, ahora estamos en el área o el sector que ocupa también la biblioteca, que vamos a hacer una combinación de colores, de manera que todo el conjunto arquitectónico se destaque. Bien, como no podía ser de otra manera una obra de teatro para este lugar tan emblemático de nuestra localidad, ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el argumento de la obra en sí? Sí, cómo no. Quien hay es una obra... Primero vamos a empezar diciendo algo que ya adelantó Omar, que está escrita por un sancarlino de San Carlos Norte, que es Raúl Cray, un reconocido actor, dramaturgo y formador de actores. Esta es una obra que surgió también en San Carlos, en San Carlos Norte, cuando él comenzó a hacer los talleres para San Carlos Norte y pensó un poco en alguna manera homenajeando a su abuela en las historias familiares. Entonces, recrea una situación imaginaria, pero son cinco hermanas que están en la habitación de una casa, de cualquier casa de estas que existían y que existen todavía en toda esta colonia, en toda esta pampa gringa, que le decimos, ¿no? Estas cinco hermanas, solas, están ya por irse a dormir y golpean a la puerta, fuertemente a la puerta, y se preguntan quién hay, y ahí viene el nombre, ¿no? Nadie responde y nadie aparece. Esta circunstancia que podría ser, que es de gran temor para estas hermanas, se transforma en un espectáculo que tiene mucho humor, fundamentalmente, y también mucha ternura y mucha nostalgia, porque ellas, tratando quizás de disipar el miedo, lo que hacen es recordar anécdotas familiares, locales, de vecinos, de conocidos, que yo estoy segura que todo el espectador, todo el sancardino que venga a ver, más allá de algunos apellidos que les van a resonar como familiares, van a encontrar el anécdotario familiar. Son muchas veces situaciones desopilantes, pero que, bueno, estas mujeres recurren a ellas para poder disipar el miedo. Así que yo les cuento de que va a ser una obra que el espectador va a quedar muy contento, muy satisfecho. Por eso, venimos haciendo una... Es una obra que tiene muy buena repercusión con el público, y hasta es de destacar que Raúl Craig obtuvo un premio muy importante. Más allá de que esta obra fue merecedora del segundo premio nacional, Teatro de Humor, en el 2010, recientemente estuvimos en Venado Tuerto, con otro espectáculo, pero en la Fiesta Nacional de Teatro. Y Raúl tuvo un reconocimiento porque esta obra está siendo, este año, representada en siete provincias distintas, y cada uno con su impronta. Así que, bueno, me parece que es de lo más interesante. ¿Cuántos integrantes en escena? Somos cinco mujeres. Las voy a nombrar Marta Otolina, que también tiene sus raíces en San Carlos, Susana Joar, Mariana Matié, Marta Defeis y yo, Luchi Gaido, que también dirijo junto a Valina Monastero. ¿Está dirigida a algún público en particular? A la familia, a la familia. Pueden venir la mamá, el papá, el abuelo, los chicos, todos. Realmente es una obra que se puede disfrutar. Así que agradezco realmente al Intendente que nos dé, y que a mí particularmente me dé esta posibilidad de estar representando esta obra que yo quiero mucho, en San Carlos, donde yo me crié, en mi infancia y en la adolescencia, donde tengo mis afectos y mi familia. Así que, para mí, es doblemente emotivo. Bueno, Intendente, renovamos entonces la invitación para este fin de semana. ¿En qué horario y qué días? Exactamente, en el Centro Cultural, domingo 9, va a ser la primera función, 19.30 horas, y la segunda, 21 horas. Así que la invitación está hecha, la entrada es libre y gratuita, y no hay reservas de localidades, así que es poco por hora de llegada. Y, bueno, si queda gente que no puede verla, veremos después de otro domingo o otro día volver a hacer otras funciones. Gracias.